Música Nuevo encuentro de artes y una nueva posibilidad de que empieces a hacer algo hoy porque no, ¿no? En este momento te lo dedicas a vos, tranquilo, en tu casa, tranquila también, ¿por qué no? Y toma nota porque hay muchísimas cosas para aprender. Te cuento, por ejemplo, que en el espacio de Ergus va a estar Grichu trabajando una bandeja navideña. Se nos viene la Navidad encima, así que nos ponemos a trabajar en eso, ¿eh? Después, por otro lado, también va a estar Mirta Alonso en el espacio ¿Cómo se usa? de Eureka, por supuesto, trabajando con óleo pastel. Y ahora les vamos a presentar en el espacio de Nicron a una invitada que se llama Wen Lian. ¿Lo vemos? Música Bueno, aquí estamos dispuestos a trabajar espacio Nicron. Estamos con una invitada, Rosalina, bueno, Wen. Wen. Bueno, bienvenida Wen. Muchas gracias. Estas maravillas que ven acá, bueno, los personajes de Tim Burton me encantaron, ¿no? Más lindo que otro. Pero hoy, bueno, vamos a hacer algo más autóctono, más argentino. Un clásico. Un clásico, ¿eh? Un clásico de acá. Miren lo que es esto. Chiche, precioso. Wen, ¿cómo comenzamos a hacer más falda? Bien, para trabajar, para moderar más falda vamos a empezar con la cabeza. Para eso yo traje acá, para mostrarles, que la esfera, es una 6 en este caso, le vamos a sacar un cuarto de polo, ¿sí? Y luego vamos a retirar la mitad y nos quedamos con este pedacito. Ah, mire vos. Solamente. Sí, sí. Bárbaro. Y luego le vas a dar con el cúter una caída leve. Para tener el pelo, la forma del pelo, ¿sí? Bien. Bien. Después de esto, cuando tenés esta parte forrada, vamos a, las vas a forrar en negro para tener la base, la parte de atrás del pelo. Entonces, lo que nos queda por hacer es moderar el rostro. Claro, claro, claro. La carita. Tienes la carita. Perfecto. Exactamente. Para la carita, también es bastante sencilla. Partimos de una bolita más a piel. Amasas bien. Recuerden, palmas bien estiradas para no tener grietas. Claro, y que no quede marcas. Y que no quede marcas. Entonces, las palmas bien estiradas, fuerte. Con una esteca, voy a marcar un cuartito. Sí. Ese cuartito voy a rotar la pieza de lado a lado para separar lo que es frente de los cachetes. Viste que ella tiene mucho cachete. Sí. Y la frente es muy chiquitita. Entonces, por eso, voy a apretar los lados para lograr un plano. Un plano, así. Sí. Bien. La mitad inferior sería los cachetitos. Claro, lo que sería, claro, la parte de arriba y la parte de la frente. Sí. Bien. Esto después lo vas a pegar lo más abajo que puedas. Ajá, bien. Y ya tenés prácticamente un esbozo de la cara de Mafalda, ¿sí? Acá yo traje un paso adelantado. Que ya le pegué. Ajá. Le hice los detalles de la nariz. Sí. Muy sencillito. Dos puntitos negros. Sí. La boca marcada. Y ahora lo que nos queda hacer es el flequillo. Tenemos una masa negra. ¿Qué vas a hacer? Vas a amasar bien siempre. Antes de modelar, tenés que volver a amasar para que la elasticidad de Nicron vuelva. ¿Con qué tenés? Con pigmentos. Pigmentos. Entonces, hacemos una gota. Sí. Aplastás bien, bien una mitad. Sí. Y la otra mitad la vas a dejar gordita. Sí. Ese la aplicás para hacer el costadito. Exactamente. Ahí, ¿ves? Sí. Ahí queda perfecto. Esta parte de la unión, lo que tenés que hacer es fundir con un poquito de agua la esteca. ¿Le pones cola? ¿O no hace falta? No. Cuando fundo piezas, generalmente no. No. No, porque al integrarse con la que está, se hace todo uno. Entonces, no se va a desfagar. Claro. Si está seca, sí. Si está seca, sí. Fíjense que lo que nos está faltando ahora es el flequillo. La parte de arriba. Flequillito también. Vas a amasar de nuevo, recuerden. Vas a hacer una gota de un lado. Sí. Del otro lado. Igual, o sea, una gota con dos puntas. Sí. Voy a aplanar la base. Sí. Y busco un filo. Esto lo pego aquí. Mirá vos. Y ahí también, fundo. Y ahí, fundo. Las piernas es muy sencillito, es todo maciza. Sí. Por eso la estructura. Sí. Es un rollo. Sí. Masa piel. Tirita blanca. Sí. Y esto sería parte de la media. Sí. Ahora la puntera del zapatito. Sí. Es igual que el flequillo. ¿Recuerdan cómo era? Una gota. Sí. Que afino los dos lados. Sí. Y formo la puntera. Bien. Bárbaro. Con esto, luego van a estirar masa negra para hacer el detalle de la Guillermina que tiene tan característico. Sí. Ahora para el vestido, necesito una bola de masa. Que voy a formar un cono. Busco la base. ¿Ven? Sí. Acá hay que ponerle onda, chicas. Porque es que sale bien la base. Le podemos dar un vuelito. Claro. Sí. Para que tenga un movimiento que no sea una pieza muy rígida. Claro. Entonces le das un vuelito. Le pones los botones. Unos cuellos que tiene del vestido. Y con eso estamos listos para armar. Armamos. Perfecto. Se ve bárbaro. Los brazos también. Es una cosa muy sencilla. Porque ella tiene como si estuviera la manga que le sobra de largo. Sí. Entonces, como es una nena, tiene seis años. Claro. Solamente los dedos se le ven. Claro. No se le ve la mano. Entonces lo simplifique así. Bien. Tres rollitos. Bien. Con un conito se pega acá. Listo. Y ahí tenés los bracitos. Al vestido. Lo pegamos. A los lados. Y la cabeza. Qué genio. Recuerden siempre con cola vinílica. Está. Bárbaro. Bárbaro. Y bueno, lo que nos queda por hacer es el moñito. Moñito. Es una tira. Tirita. Puedes retirar un poquitito. Una tira. Aplastás. Le busco un plano. Y le voy a hacer este corte. Sí tiene, puede hacerlo con tijera. O con los dedos. Pellizcan y le buscan dos puntitas de cada lado. Bueno, utilizaste una herramienta sola. Una sola, sí. Qué bárbaro. Sí, sí. Y se llama palito chino. Palito chino. Mirá vos. Palito chino. Una sola herramienta, sí. Bueno, le pegamos. Bien. Bien. Y nudito. Y un nudito. Bolita. Una bolita arriba que se textura. Y acá. Qué genia. En la mazala. Bueno. Espero que le haya gustado. Bueno, bueno, una genia. Miren esto, eh. Es tiempo real, eh. Tiempo real. Buen, contanos. ¿Tenés taller en Rosario? Sí, tengo taller en Rosario. Sí. ¿Cómo te encuentra la gente a través del Facebook? Bueno, me encuentro por Facebook, por la página del taller, que se llama el taller de arte Buen. Sí. Bueno, ahí publicamos los seminarios, las clases que damos. Sí. Es una escuelita que yo tengo. Sí. Como una escuela de personaje, porque es lo que hago y lo que me gusta. ¿Y das seminarios? Doy seminarios, sí, en las provincias. Ajá. Bueno, ahora pronto tengo en noviembre en Río Gallegos. Sí. Luego tengo la escuelita en Tucumán y en Córdoba. Ah, bien. Buenísimo. El año que viene, bueno, si todo va bien, se suman otras provincias más. Buenísimo. Todos los que quieran encontrar a Buen, entonces, arte. Arte Buen. Bueno, Buen, te agradecemos muchísimo. Y, por supuesto, a Nicron por habernos acompañado todo este año. Y, bueno, esperamos que, por supuesto, el año que viene estén con nosotros acá, con artistazas, ¿eh? Que nos trae Nicron, que busca a Miriam por ahí. Sí, sí. Muchas gracias, Miriam, a la gente de Nicron por la invitación. Bueno, Buen, precioso lo que haces, ¿eh? Ténganla en cuenta, ¿eh? Llámenla. Vamos a hacerte para vos. ¿Tenés un taller, un microemprendimiento o simplemente te gusta modelar? Elegí Nicron, la porcelana fría, venta exclusiva a talleres, info arroba gruponicron.com.ar 0-220-482-7896 Porque cada momento es único, Living the Party se encarga de que lo vivas como una verdadera fiesta. Alquiler de livings, gazebos, ambientaciones, catering y todo lo que necesitas para disfrutar de un evento inolvidable. Propuestas personalizadas y promociones. Contacto, vivitufiesta.gmail.com Fanpage Living the Party Eventos Celular 11-3003-8277 Y nos vino a visitar Grichu. ¿Cómo andás, Grichu? Hola, ¿cómo están? Bien. Bien. Por supuesto, con Airbus. Y llegó la Navidad. Y llegó la Navidad. Llegaron las fiestas. Pasó volando el año. Impresionante, ¿no? ¿Y qué vas a hacer, Grichu? Mirá, vamos a hacer esta bandeja cajón. Fijate. Divina, ¿eh? Divina, ¿eh? Sí, con el cajoncito que tiene divisiones. Miren, ¿eh? Que tiene un cajoncito con divisiones. Está buenísima. Sí, está buenísima. Está buenísima. Así que, bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo no? Empezamos. Lo que hicimos, vimos... Puse un mix de técnicas de lo que vimos durante todo el año. Un poco de esténciles, que son los de Airbus, que ahora sacó la línea de Navidad. Un poco de sellos que ya habíamos usado. Lo que vamos a ver es un encintado ahora. Una aplicación de foil. Después con el cepillito, como habíamos hecho en otra oportunidad, que ahora lo vamos a ver. Empezamos con el encintado. Dale, empecemos. Tenemos cinta de enmascarar. Lo que vamos a hacer es encintamos. Estamos reservando unos espacios que no querés pintar. Sí, sí. La idea que yo hice acá fueron muy desparejos. Pueden ser lineales, pueden ser horizontales, verticales, pueden ser tipo chevron. Así que yo lo hice muy, muy desparejo. Vamos a cortar alguna más. Yo ahora les voy a decir bien el secretito de lo que tiene el encintado, para que no filtre, para que quede perfecto. Si tienen esta cinta azul de enmascarar, es mejor. Aparte levanta menos, ¿no? Sí. Cuando el pegamento tiene menos pegamento. Tiene como el pegamento justo, ¿viste? Claro. Cuando levantas no te quedas con toda la pintura, claro. Las blanquitas por ahí es eso lo que pasa, te quedas con toda la pintura. Sí, levanta, levanta más. Claro, claro. Así que bueno, vamos a empezar acá. Una vez que yo encinté, vamos a doblar esto, si nos queda más prolijito. Una vez que yo encinté todo, tengo que reforzar esto, porque si yo lo dejo así, puede filtrar lo que es la pintura. Entonces, con la uña, vamos a ir pasando por todos los bordecitos para sellarla. ¿Te aseguras que quede bien, bien? Claro, para sellarla bien. Sellar. Sí, en el caso que no es el mío, de tener unas uñas impecables. ¿Con qué lo podemos hacer? Con una goma de borrar. Buenísimo. Vamos pasando por todos los bordecitos para que no se filtre la pintura y sella perfecto. Muy bien. Tengo el pincel, yo el pincel lo tengo ya hidratado, no mojado. No es que mojo en el agua y ya me pongo a pintar. Lo tengo hidratado, lo sequé con una servilleta de papel y empiezo con los colores. Tengan en cuenta que el rojo, según la marca, obviamente, son más cubritivos que otros. Tienen como mucho pigmento, entonces cuesta un poquitito más. Que a vos previamente tiene una base blanca, ¿no? Previamente vamos con la base blanca. Y aparte recuerden y les recordamos a todos que Ergus te vende así todos los trabajos ya listos para trabajar. Bueno, no tenés que lijar nada. Para nada, para nada. Vos fijate, tocá la madera que está impecable. Sí, está muy suave y está listo. Eso es bárbaro. Sí, sí, sí. No tenés que trabajar lijando. No, para nada, para nada. En el caso que por ahí quieran lijar, en la primer mano de base blanca se puede dar una lijita muy suave, pero como para que no quede porosa la pintura, nada más. Pero por la madera no hace falta. No hace falta. Bueno, voy a enjuagar a esto, a la bandeja yo le di como tres manos de rojo. En este caso lo vamos a dejar así y vamos a pasar con el dorado. Que ves que el dorado no es tan cubritivo, entonces yo le voy a tener que pasar de dos a tres manos. ¿Ves? De doradito. Claro. Vamos acá. Siempre, como siempre les digo, cubro todo bien los bordes y después lo peino. Sí. Sí. Y la importancia también de no agregar agua, ¿eh? De no agregar agua para que no se filtre. De no agregar agua para que no se filtre. Sí, voy otra vez. Cubro bien todos los bordecitos y después voy peinando para que no queden marcadas las pinceladas. Esto, dos o tres manos. Una vez que está listo, lo que yo hago, retiro la cinta. ¿Ven? Queda. Y queda impecable. ¿Sí? Vamos a sacar. Acá. Pueden sacar en fresco, como yo estoy haciendo ahora, ¿eh? No hace falta que sequen y que tengan claro. A veces depende un poco de la cantidad de la textura que vos pones de pintura. Porque si ponés mucha cantidad y ahí levantaste. Eso también, podés retirar la capa de pintura más estando seca. Claro. Sí, así que eso tenganlo en cuenta también. ¿Sí? Una cosa más. Lo que yo hice arriba fue, que ya lo habíamos hecho en otra oportunidad, con el cepillito. ¿Sí? Un cepillo de dientes. Vamos a hacer. ¿Ves? Sí. Y vos fijate los círculos que yo hice acá. Corte. Con un cartón. Sí. Lo sostengo. Y vamos haciendo todo esto. Buenísimo. Un cartón, en este caso, es un círculo. Podés... Sí. Un Papá Noel, puede ser un trineo, puede ser un... Un tamello. Las orjitas de muro. Las orjitas, en este caso. Yo hice un círculo, pero pueden hacer ideas un montón. Muchísimas. Bueno, y además, también estaban los sellos de Ergus que acá teníamos. Sí. Que los apliqué por dentro. Sí. Y bueno, después hay otras figuritas más, ¿no? Por ahí. Sí. Con palabras. Estas. Con el stencil. Estas, que son los nuevos stencils de Ergus de ahora, de las fiestas. Bueno, como siempre lo hicimos, los matizamos con un poquito de color. Así que, bueno. Y barniz. Un poquito de todo. Y barniz. Barniz a todo. Importante. Para poder usarla. Bueno, Grichu, último programa. Un último programa. Acá en piso. Un, este, una emoción muy grande. Muy lindo haber compartido todo este año con vos. Igualmente. Y te agradecemos muchísimo a Ergus por habernos acompañado, por tener estas piezas tan lindas y originales. Y bueno, desde ya que te vamos a esperar para el brindis. Para el brindis. Para el brindis final. Para el programa, el último programa. Así que, pero bueno, de parte de todo el equipo de artes, muchísimas gracias a vos y a Ergus. Gracias. Y esperamos verte y verlo también a Ergus en el 2017, ¿eh? También. Sí, sí, sí. Ahí vamos a estar. Muchas gracias también. Bueno, gracias, ¿eh? Un beso. Nosotros continuamos con más artes. Taller Alma Artesanías. Este año, Grichu te espera con el taller súper renovado y con muchas novedades. Pátinas, falsos acabados, reciclado de muebles y objetos, pintura decorativa y más. Anotate llamando al 1551 50 10 99 o al 4260 7155 por Face, Taller Alma Artesanías. Ergus, fábrica de artículos en fibrofácil, cortes láser, sellos decorativos y esténciles, alta calidad de terminación, diseños innovadores y la incorporación constante de artículos para que lo artesanal sea tu trabajo. Ventas por mayor y menor. Para compras mayoristas, escribinos a carpinteriaergus arroba gmail punto com y te enviamos la planilla de pedidos. Para compras por menor, búscanos en Facebook Ergus Fibrofácil y conoce los más de 2.000 artículos y chatea online con nosotros. Ergus, especialistas en diseño y terminación en MDF. Y llegó el momento de Eureka y por supuesto el momento del óleo pastel junto a Mirta Alonso. ¿Cómo andás Mirta? Muy bien, por suerte. Bien. Encantada de verte nuevamente. Ay, bueno, muchas gracias igualmente. Bueno, vamos a seguir trabajando con esta maravillosa técnica, ¿no? El óleo pastel. Sí, es increíble. Yo, como les digo siempre, hay un recurso nuevo cada vez. Y acá en realidad vamos a salir de lo que acostumbro, que es mostrar el proceso de algún elemento puntual, aunque pareciera que tiendo a eso, pero vamos a avanzar sobre un trabajo que yo estoy haciendo. O sea, este trabajo que ustedes ven acá es uno que realmente estoy haciendo como parte de una serie, del que forma parte el que está acá al costado, va a ser una serie de tres pequeñas obras de 30 a 30. Entonces, acá me propuse trabajar con un entramado que me lo sugiro el trabajo de las raíces, bueno, lo hice suspendido en el aire y la idea es que estén insertas estas manzanas y que caigan. El personajecito que aparece acá va a aparecer acá. O sea, es un trabajo que está en evolución, digamos. Claro. O sea, yo a veces cambio las cosas de lugar y el tema del óleo pastel es que me permite esas correcciones. Yo lo que les voy a mostrar es cómo va a ser sobre este trabajo que se va definiendo día a paso, porque yo no tengo la idea clara en mi mente, en general no tengo una idea previa muy definida, pero me interesa mostrarles cómo es que realmente trabajo. Entonces, por ejemplo, generé la trama y después decido, por ejemplo, colgar de acá una manzanita. Ahora, previamente, si ustedes lo utilizan como recurso, pueden dibujarlo. Yo dibujo algo que parece una manzana, no se ve mucho, pero bueno, a mí me sirve porque yo, bueno, es mi forma de trabajar, entonces estoy atenta a los trazos, puedo diferenciar. Y lo que hago en definitiva es la limpieza, vuelvo a la base y después hago el proceso de pintar la manzana. En este caso la manzana es muy pequeñita. Yo, como es pequeño, lo empiezo a aplicar con el canto. El canto se desgrana y va llenando esa silueta que limpie. Sigo con el esfumino, porque obviamente el dedo es bastante grande para esta pequeña dimensión. Y voy haciendo los pasos sucesivos que uno puede trabajar o conocer cuando se trabaja con alguna forma natural, que es trabajar con el tema de las luces y las sombras. Voy a empezar con una base que puede ser la luz intermedia. En este caso apliqué primero el vermellón, después el carmín. Por último, para las sombras, aplico también o con la barra o con el esfumino, que eso les recuerdo, que yo lo que podemos hacer es cargar la punta del esfumino. El material se concentra en la punta, entonces apoyo y desgrano y deposito el material limpio y a la manera de pincel extiendo. Con eso yo puedo trabajar el tema de las luces y las sombras. Acá tengo un desarrollo un poco más extendido, más grande, para que puedan entender más o menos cuál es el proceso de estas pequeñas manzanitas. Entonces, acá obviamente, al ser la escala mucho mayor, yo puedo trabajar con mucha más comodidad. Entonces, empecé con el rojo vermellón, que acá lo que voy a hacer es cerrar el borde. Fíjense, pongo el dedo mitad adentro y mitad afuera y se va haciendo un delineado. Obviamente se puede mejorar sacando el material sobrante y obviamente también la idea es fundir. Lo vamos a dejar así y el siguiente paso sería la aplicación del carmín. Como la decisión fue que la sombra estuviera de este lado, le aplico más cargado acá, menos cargado acá, pero igual lo extiendo porque el carmín, digamos, le da un color más vital a la manzana. Ustedes saben que en perspectiva, bueno, las líneas curvas son más curvas hacia los extremos, después se van rectificando, se rectifican acá y voy en ese sentido, o sea, siguiendo la dirección de lo que sería exactamente la generatriz de la forma. Después de esta aplicación lo que hago es poner la luz. La luz está puesta acompañando lo que sería el centro de la manzana y la pongo con el naranja claro. Fíjense que acá sí cargo por la escala del trabajo, cargo, miren estas aplicaciones qué lindas que quedan. ¿Qué haces con esas? Las dejo. Las dejas. Si me gustan las dejo y si no las fundo, claro, sí se pueden fundir, fíjate. A veces queda una carga así, pero no importa, la podemos dejar como para una luz. Claro. Obviamente hay que ir trabajando con este color. Yo lo que estoy haciendo al presionar, estoy desplazando un poco el color de abajo, que eso es lo que genera la presión. Y después viene la aplicación por último del pardo, que el pardo le da mucha vida. Ustedes saben que es medio rojizo, yo siempre me lo pongo en la mano para ver. Está en la tonalidad de los rojos y lo que hago, como decíamos, lo mismo que hicimos con el carmín, voy siguiendo la directriz, o sea, la generatriz de la forma, en este sentido en que las curvas se ven en perspectiva. Por último, obviamente el trabajo acá es más intenso, está más elaborado, vendría el tema de la luz, que ahí sí cargo y desgrano. Ustedes ven que se rompió el borde, pero cargué y voy desde esa acumulación hacia arriba y desde la acumulación hacia arriba, digo, y hacia abajo. Yo quería comentarles que, bueno, el óleo pastel eureco, ustedes saben que es absolutamente maleable y muy plástico y a la manera casi de anécdota, podría decir, yo hice esta pequeña figura. A ver, qué bárbara, ¿quiere que la sostenga ahí? Bueno, 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 en realidad la voy a sacar. Esto es cartón, obviamente es a la manera de una maqueta, ahí me salió la arquitecta. Entonces también está trabajado con el pastel, lo que simula la textura de los ladrillitos y todo, el techo también, o sea, todo trabajó en óleo pastel. Pero la anécdota en realidad pasa por el hecho de que hice la prueba, como es tan maleable y tan plástico, de desarrollar un modelado y lo que hice, si ustedes miran, es, acá utilicé un pastel de la línea Nube, que es el 51, que es el 100 a Natural Nube, lo que me dio el color de la piel, y lo utilicé como estructura. O sea, yo lo que hice fue tomar la barra y con el cúter empezar a trabajar la cabecita, la cara. Con eso generé la cara y la curvatura de la cabeza. Lo vas desbastando. Exactamente. En ese caso desbasté. Pero después, supongamos que el rojo fuera el color de la ropa, yo lo que hice fue cortarlo como el chocolate cuando uno hace chocolate. Sí. En pequeños fragmentos, lo que me da la posibilidad a mí, con el calor, de modelarlo. Fíjense que prácticamente yo lo que hago acá es una acumulación como de masilla. Como una masa, claro. Exactamente, como masilla o plastilina. Entonces, toda la vestimenta es un hermoso color. Y ya puedes ir armando el color a medida que vas amasando. Exactamente. Si ustedes miran, la barra esta corresponde al vermellón Nube. Este es blanco sobre la estructura. Fíjense que acá se ve la estructura. Sí. Que es la barra entera que llega hasta acá, que sirvió de eje para hacer el cuerpo. Es una anécdota, yo no digo que lo vayan a hacer, pero no creo que haya muchos productos, muchos oleopasteles que tengan ese grado de plasticidad que lo permitan trabajar prácticamente a la manera de una plastilina o de una masilla. Bueno, Mirta, un placer enorme haberte tenido durante todo este año aquí en Artes. También agradecemos muchísimo a Eureka por brindar estos materiales, por mostrar esta técnica tan prestigiosa y tan antigua, porque es una técnica bastante antigua. Y bueno, agradecerte también de venir con todas estas ideas, tu arte, mostrarnos todas las posibilidades que nos da el oleopastel y bueno, para mí un placer enorme también y junto con el equipo de Artes, muy muy agradecidos de tenerte acá. La verdad que la agradecida en realidad soy yo con todos ustedes que me tratan de una manera fantástica y Eureka obviamente porque me permitió conocer el producto y además me da la posibilidad de estos espacios que la idea es fundamental, es difundir para que otros de alguna manera experimente el mismo placer que yo cuando trabajo. Qué lindo, bueno, eso se transmite. Sí, bueno, me alegro, me alegro. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengas un buen fin de año y un mejor comienzo. Muchísimas gracias igualmente para todos ustedes. Y nos vemos en el 2017 junto a Eureka. Con alguna idea nueva. Sí, siempre va a haber. Siempre va a haber. Hay que renovarse, pero siempre. Esperemos que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y nosotros continuamos porque hay mucho más Artes. Eureka, desde 1925. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. Bueno, y llegamos al final del programa. Un programa sumamente completo, como siempre. Recordá que tenés las redes sociales para estar siempre cerca nuestro. Los podés ver a través de Artes TV Full. Sí, ahí tenés todos los videos, todos los programas de seis años. Muchísimo. También nos podés ver por Twitter, Instagram, bueno, Facebook. Tenés todos los caminos y las formas para encontrarnos. Espero que hayan disfrutado junto a nosotros este programa. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chao, gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.